Hola, soy Hookercer con un nuevo video de FaithCoop para el canal y bueno chicos hoy día les traigo un rol, un rol, si pues el rol esperado de año nuevo con los cuarzos de paga Hooker, no puedes con tu genio, ¿verdad? La verdad que no y sinceramente no pensaba hacer este rol, pero a ver Hooker, has estado demasiado ausente, demasiado ausente en tu canal de Faith, ¿por qué? ¿por qué? ¿acaso es porque te esfuerzas mucho haciendo las traducciones y muy pocos miran tus videos? No, 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 aunque la verdad fácil podría usarlo como una excusa, pero no, la verdad me gusta hacer esas traducciones y últimamente me he encontrado con muy poco tiempo Ya lo explicaré, ya explicaré por qué y nada más chicos, quería hacer este rol porque la verdad no quería dejar al canal sin contenido, la verdad he estado muy ocupado Y en serio, no he tenido tiempo para hacer algunas traducciones, pero nada más chicos, sé que a ustedes les gusta verme sufrir con la sal, sé que quieren ver este tipo de videos, los videos de roles Y pues bien, vamos a usar los 15 cuarzos, pues he comprado uno por uno, no saben la turra que es meter la contraseña una y otra vez 15 veces para... Es que no me gustan los cuarzos regalados, a ver, perdón chicos, perdónenme Y bueno, a ver, de este banner, ¿qué es lo que quiero? ¿qué es lo que no quiero? Lo que quiero es sencillo, quiero archuria para poder completar todo lo que es mi colección de banners de verano Estoy jugando con mi cuenta principal, esa con la que me han visto sufrir eternamente por los servants de verano Y en cuanto a cosas que no quiero, pues son repetidos, sinceramente No soy de los que juntan servants a más de nivel 1, la verdad, con NP1 solamente me sobra y me basta, quiero tenerlo en la colección Y bueno, eso es todo, la verdad, no es que tenga muchas posibilidades de sacar uno repetido Ya que solamente tengo 8 limitados y tengo todo lo demás para elegir Así que, mientras saque algo bueno, pues por mí no está nada mal A ver, una Skadi estaría perfecto, pero a ver, mi logro máximo, lo que estoy buscando es una archuria A ver, no la veo en el banner, pero yo supongo que es opcional, ¿no? para que salga, o no La verdad, no lo sé, no lo he revisado, lo revisaré luego, veré lo que es el summon info A ver, voy a revisarlo antes, a ver, vamos a hacer un poco de tiempo porque este video, como es solo un rol Va a durar muy poco, así que hagamos un recuento, ¿qué es lo que puedo sacar y qué es lo que no? Archer, Arturia Pendragon, sí, sí puedo sacar Arturia Pendragon de verano, así que está bien Es mi objetivo principal, lo primero que quiero Después puede tocarme cualquiera mientras no sea repetido Y lo peor que me puede tocar, sí, lo peor que me puede tocar es una Nero Claudius Caster ¿Por qué, Hawker? La tienes ya en EP4, no la quiero en EP5, sinceramente Ya es suficiente con eso, me sobra y me basta Y bueno, chicos, vamos a hacer el rol de una vez por todas para no alargar mucho el video Y bueno, vamos a continuar con esto ¡Ahí está, le ha dado, ok! ¡Corre, Pou, por favor! Ahí está, loading, lo que significa que es algo nuevo Bueno, a ver, como les digo, tengo un celular reciente Puede ser una Craft Essence o cualquier cosa A ver, si tocaba SSR, tampoco estaría nada mal Ok, comenzamos con un Servant Estoy nervioso, a ver, es un Basaka Y es, a ver, no, no es él Es Lubu, bien Lubu, a ver, chicos Estoy empezando a temblar A ver, 15 cuarzos pagados Tampoco es que sean muy baratos Para alguien que no es Wale O sea, que no suele ser Wale A ver, yo solamente creo que la mejor inversión de tu dinero Para Fate Go es en estos banners exclusivamente Y aún así, me resultó un poco caro Ok, esta es la tercera carta Es un Caster Es Cady, Es Cady, Es Cady No, 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 a ver, es un Jerónimo ¡Jerónimo! Ok, paso de eso, paso de eso Adiós, Jerónimo Ok, este Jerónimo ya es el cuarto O es el tercero La verdad no estoy seguro A ver, el Mapotofu El infaltable Mapotofu Estoy nervioso No sé si el Mapotofu es una buena señal Ok, a ver, a ver, a ver Chicos, estoy, se me está yendo un poco de aliento Ok, la Church La Iglesia en Ruinas ¡Wow! Pasemos, creo que me quedan cuatro Me quedan cuatro, por favor Quisiera un doble, un doble SSR Creo que es mucho peligro, en serio Ok, los Toros de Iskandar Puede que me toque Iskandar Puede que sea Iskandar No lo sé, cualquier cosa es posible A ver, me quedan tres, creo Me quedan tres Otra Craft Essence ¡Wow! Es el Festival de las Craft Essence Ok, la Luna Invertida de los Cielos Bien Me quedan dos Me quedan dos A ver, por favor Otra Craft Essence Es en serio Aquí se va, aquí se va El Odin Genial Genial A ver, no la tengo Estaba en el banner de Año Nuevo Que por cierto no he tirado nada ahí Y esa debe ser la dorada Sí, debe ser el Servan dorado El Servan cinco estrellas A ver, vamos a ver que nos toca Ok Lancer 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 ¿Qué es? ¡Oh! ¡Eresh Kigal! ¡No le vale! ¡No le vale! ¡No le vale! A ver, chicos Yo soy Bueno, yo tengo A ver, me faltaba una Pero a ver, es otra Craft Essence Ok Chicos Como saben A ver si han visto mi video de waifus En mi canal principal Soy Mi waifu es Rin Rin Tozaka eternamente Y bueno, por eso A ver, yo he tirado por Ishtar Y pues Ahora pues Eresh Kigal me ha venido Me ha venido así La suerte La suerte divina Quiere que Eresh Kigal Y que Ishtar Estén conmigo En mi caldea Bueno, debo mencionar también Que a Ishtar Yo lo obtuve por ticket Mientras comía Comía mi almuerzo Técnicamente En mi casa Ahí me dije Mi mamá me decía Eh, vete a lavar las manos Y yo Bien, me voy a lavar las manos Pero antes voy a hacer Una última tirada Con el ticket Y justo en el banner En el que estaba Gilgamesh, Ishtar Y Nero, creo La tiré Y ahí me salió Ishtar Ok Y ahora sí Ya tengo A las dos Rainface Del juego Lo cual está Muy bien Me gusta Me gustó el resultado Muy bien Mejor que el último Wander de Pag En el que me tocó O saca de jime O saca de jime O saca de jime O saca basura No, no, no A ver, sé que O saca de jime Es buena muy a su modo Pero si le estoy sincero Nunca la he usado No, no, no Ni siquiera le he metido Los foes Está ahí Haciendo un espacio En mi caldea No, he intentado usarla Pero no la encuentro Estrategia todavía Eso, bueno No, no me llama tampoco Mucho la atención A ver, para los supports Me gusta más fijarme En los casters Y o saca de jime No, no, no Fue el mejor resultado Que haya podido obtener En el banner De assassins De paga A ver, técnicamente Creo que fue el peor resultado Que pude obtener En el banner de assassins De paga Pero bueno Esto compensa Muchas cosas Tengo a Eresh A la waifu Eresh en mi caldea Y esto Esto no puede ser Mejor para mí Bueno, sí Podría tocar mercuria Pero a ver Eresh es Eresh Es una Rainface La quiero La amo Y está ahora En mi caldea Y con eso Soy más que feliz Y bueno chicos Esto ya va siendo Todo por hoy Les voy anunciando Que si Bueno, a ver En exclusiva En primicia Chicos Voy a tomarme Unas vacaciones Lo voy a anunciar Ya en mi En mi otro canal Así que aquí Subiré Un video Más Posiblemente Y pues No subiré Nada Por las próximas Dos semanas Luego de eso Espero que puedan entender Y bueno A ver Disfruten Con mi sal Porque el siguiente Va a ser un video De rol Que estoy seguro Que les va a gustar Muchísimo Chicos Esto ha sido Todo por hoy Espero que les haya gustado Y nos estamos viendo Próximamente Cuídense a todos Fuertes abrazos Muchos besos Saludos Y adiós El Esquigal Por fin Arigatou gozaimashita Sayonara